8 de la mañana con 40 minutos y usted está en compañía de Vamos Bolivia. Ahora vamos a hablar con Susana y Franco, ellos son de la Fundación Conrad Adenauer. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Un gusto tenerlos acá. Hoy hablamos de un seminario. ¿De qué se trata este seminario? Franco, primero lo vamos a contar. Bueno, el martes 27 de mayo vamos a tener un seminario sobre indígenas urbanos. Esto se desarrollará en el Hotel Europa. Esta reflexión es importante en la medida en que la problemática indígena no necesariamente implica toda una reflexión referida al área rural o a la problemática étnica, sino también cómo las grandes metrópolis, la migración campo-ciudad y todo lo que significa una mezcla de culturas tienen lugar en las grandes ciudades. Y sin duda es una oportunidad para que nosotros reflexionemos sobre cómo incluso las organizaciones de pueblos originarios se reagrupan nuevamente en la ciudad y desempeñan una serie de actividades de corte social y político. Entonces, vamos a contar con la participación de importantes expertos internacionales. Vamos a tener una conferencia vía Skype y también nos va a acompañar el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que va a presentar una ponencia. Zenobio Quispe también es otro representante intelectual del Foro Indígena, que va a hacer precisamente un análisis sobre cómo se está tratando de institucionalizar lo que significa la acción política y social de los pueblos indígenas en las ciudades. Entonces, invitamos a todos a participar porque este es un evento de carácter abierto y sobre todo para pensar en conjunto. Bien, Susani, háblame acerca de la fundación. ¿Cuáles son las temáticas en las que trabajan? La fundación Conrad Adenau es una fundación alemana política que trabaja en el apoyo al desarrollo de la democracia en todo el mundo ya hace más de 50 años. Este año ya cumplimos 52 años de cooperación internacional. Somos parte de la cooperación alemana y aquí en Bolivia tenemos dos programas. Un programa es el programa Bolivia, donde principalmente trabajamos con políticos, con periodistas, con expertos y académicos en todo lo que conciende la conyuntura política actual para impartir seminarios de formación política. Y al mismo tiempo tenemos aquí la sede de un programa regional de participación política indígena, cuyo objetivo es principalmente tocar temas que son de suma importancia para los pueblos indígenas, pero para las sociedades en su conjunto. Un ejemplo es, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, que a pesar de que se considera un tema, digamos, indígena, es un tema que tiene un impacto para toda la sociedad, en ese caso boliviana. Pero es un programa regional y por lo consiguiente estamos fomentando un intercambio entre expertos, líderes indígenas, líderes estatales de todos los países de la región de América Latina, donde hay una población indígena considerable. Entonces, en el seminario del día martes vamos a tener participación de expertos de diferentes países de la región. También quisiera aprovechar de invitarles, porque vamos a tener una presentación de un libro que se llama Visiones de Desarrollo, que justamente en ese libro hablamos sobre las diferentes visiones de desarrollo que existen entre actores indígenas, estatales y empresariales. Y justamente nos referimos, entre otros, al tema de la consulta previa y estamos reflexionando sobre qué desarrollo se imaginan los diferentes actores para el futuro de sus países. Y esta presentación del libro se lleva a cabo el día lunes que viene, 26 a las 7 de la noche, en el Hotel Radisson, en el Salón Nijimani, y también es abierto al público y se obsequia el libro. Tenemos una doble actividad entonces. Cuando hablamos de identidad indígena, no sé quién de ustedes puede responderme esta consulta, ¿para quiénes va dirigido? ¿Quiénes deberíamos de tener esa identidad? Justamente. O digamos, bueno, el seminario se llama identidad indígena, ¿no? Así es. ¿Para quiénes va dirigido exclusivamente? Bueno. ¿Es una aceptación, es un reconocimiento de cada uno? ¿Cómo está enfocado? No, sin duda, uno de los aspectos que se va a reflexionar en el seminario de indígenas urbanos, porque esa es la temática, es el problema de la identidad, pero también la calidad de vida. Entonces, precisamente, todas las discusiones que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, se concentran precisamente en qué significa el aporte de los pueblos indígenas al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad boliviana en su conjunto. Y uno de los grandes aportes, precisamente, es el habernos hecho ver la necesidad de compartir algunos criterios respecto a lo que es la identidad. Sin embargo, esto también es problemático porque es un ámbito de carácter político, pero justamente en el seminario se van a debatir, se van a presentar una serie de ideas respecto a cómo la identidad de los pueblos indígenas se adapta, se cambia y finalmente se recompone en las grandes urbes. Y no estamos hablando en este caso solamente de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sino de todos los conglomerados urbanos que, sin duda, influencian en el movimiento indígena, en sus formas de pensar, sus tradiciones, sus costumbres y su ideología, y viceversa, cómo los pueblos indígenas están influyendo en la cultura urbana. Pero el objetivo, como se ha señalado, es precisamente también vincular otras formas de desarrollo y, por último, pensar cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, reconociendo sus derechos, pero al mismo tiempo intercambiando lo que significa el desarrollo con aspectos culturales como la identidad. Bien, ¿cuánto tiempo va a durar este seminario? El seminario empieza ocho y media, tenemos una jornada de toda la mañana, vamos a compartir fraternalmente un almuerzo al mediodía y regresamos para concluir alrededor de las 18.30. ¿Tiene algún material, Susana? ¿Algún material van a entregar en el seminario para poder conocer y vamos a tener más información? No, el material que se va a entregar es el libro que se va a presentar el día lunes. Ah, ya, el del día lunes, sí. Perfecto, ¿algo más que podamos complementar antes del seminario? ¿Una invitación tal vez? Sí, sobre todo queremos imitar a los jóvenes, los jóvenes profesionales, estudiantes, que vengan, nos acompañen a reflexionar el día lunes en el Hotel Radisson sobre lo que significa el desarrollo y también al día siguiente sobre cómo los indígenas urbanos se establecen en las grandes urbes, pero al mismo tiempo interactuamos y dialogamos. Van a haber muchos estudiantes de la Universidad Pública del Alto y convocamos a los dirigentes indígenas y organizaciones de jóvenes indígenas para que nos acompañen también. Y quisiera decir también que no solamente invitamos a dirigentes indígenas o gente que trabaja más sobre la temática indígena, sino a nosotros también nos importa que por favor nos acompañen tomadores de decisión, políticos, u otras personas que se interesan por el tema, porque nosotros pensamos que un diálogo intercultural es sumamente importante para que Bolivia pueda seguir adelante. Muy importante la aclaración y por supuesto la invitación. ¿Algún contacto antes de concluir? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Informaciones o dónde queda exactamente? Ustedes pueden buscar la página de la Fundación Conrad Adenaua, Programa de Participación Política Indígena en Google, van a llegar directo a nuestra página y ahí encuentran todas las informaciones del seminario. Muy bien, perfecto. La invitación está hecha entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Vamos Bolivia. Le doy paso a Cris. Gracias, Karen. Un saludo muy especial entonces para Susan Kass de la Fundación Conrad Adenaua. Era una invitación que ustedes no se pueden perder, ya que es una temática de importancia para todos. Y ahora nos vamos con Energy, es una sugerencia de programa. Si ustedes quieren mejores resultados, mejores equipos, Energy, probablemente el primero, con la presencia en Ciudad de La Paz, en las zonas de Sopocachi y Miraflores. Ya lo saben entonces, simplemente para aumentar el volumen corporado, tal vez para disminuirlo, y obviamente delinear y obviamente definir bien la forma de su cuerpo. Ya lo sabe, Energy, el primero. Ahora vamos a hablar de una nota muy interesante, ya que a continuación viene el turismo en Chukisaca. ¿Usted conoce Chukisaca? Si no, lo invitamos y lo invitamos también a ver las siguientes imágenes para que se anteje un poquito, así es que vale el término, y también puede asistir a Chukisaca, obviamente, en su aniversario. Vamos con más. Sucre, capital del departamento de Chukisaca, es también la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Ubicada al sur del país, posee un clima agradable, del que se goza todo el año. Es conocida como la ciudad de los cuatro nombres, Charcas hasta 1538, La Plata, desde 1538 a 1776, Chukisaca, de 1776 a 1825, Sucre, desde el año 1825 hasta el día de hoy. Es denominada la cuna de la libertad americana, ya que en esta tierra, un 25 de mayo de 1809, se gestionó el primer grito libertario del continente. En 1825, Sucre fue la sede de la Fundación de Bolivia como república, dentro de la que hoy es nominada la Casa de la Libertad. En esta ciudad se encuentra la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chukisaca, que es una de las cuatro más antiguas de América. Sucre sigue el plano de las ciudades coloniales, con la red de plazas, jardines, parques que otorgan gran armonía al conjunto urbano. Se constituye en una de las ciudades de arquitectura hispánica, mejor conservada en América. Con calles empedradas, puentes labradas en granito, iglesias antiguas, casas techadas con tejas de barro, con cal y con paredes blancas. Características del diseño colonial. Es así que es llamada la ciudad blanca de América, la cual atesora arquitectura patrimonial. La ciudad de los cuatro nombres te espera, con su inigualable arquitectura, donde las criaturas más grandes de la tierra dejaron su huella. Ya lo sabes, si de turismo se trata, lo invitamos a conocer el sur del país, estamos hablando de Sucre, y obviamente Bolivia te espera, como dice obviamente el eslogan de nuestro patrimonio cultural, obviamente nuestro patrimonio turístico. Vamos a la invitación para todos ustedes, para que puedan asistir obviamente a Sucre y conocer las grandes maravillas y centros turísticos de nuestro hermoso país. Pues ya nosotros vamos con mucho más, quédense con nosotros, vamos a un corte y breve volvemos con Vamos Bolivia.